hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook espero que estén muy bien un saludo muy cordial desde su amigo y su reportero mario guevara espero que estén teniendo un día maravilloso un feliz martes sacándole provecho al día no un día soleado un día relativamente caliente está como a 70 y algo de grado la temperatura pero bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de una adolescente una joven hispana esta muchacha 19 añitos tiene la chica esta muchacha salió de trabajar de un supermercado que se llama carnicerías tres hermanos esto es en la ciudad de roswell el estado de georgia ella salió de trabajar el domingo 3 de abril o sea estamos hablando de que ya va para dos semanas salió de trabajar le habló su mamá le dijo a su mamá que ya iba a llegar a la casa sólo iba a ir a otro lugar a llenar una aplicación para otro puesto y nunca más volvió estamos hablando de este caso esta jovencita aquí tengo unas fotografías de ella este es el flyer que se ha circulado este es el flyer que se ha circulado por lo que quiere nunca en las comunidades de la ciudad de roswell ha empezado a distribuir este esta chica de cabello rojo hoy hay fotografía donde se mira mejor esta jovencita hispana tiene apenas 19 años y está desaparecida esta chica esta chica cuando se publican esta clase de historias siempre me gusta ser claro en algo y es que es que la primera mente mucha mucha gente miembros de nuestra comunidad son vendados a ponerse a proferir a hablar cosas que no sin sentido no sea lo más común no lo más típico suelen decir así fue con marido ya le pica ya no sé qué no sé cuánto sea la gente así verdad tremenda y es y es hasta cierto punto se puede decir válido creer en eso porque la mayoría de los casos de runaway y como le llaman a los jóvenes adolescentes que se van con que se van de sus casas es porque se van con otra pareja pero estamos hablando de menorcitos que estamos hablando de muchachitos que no legalmente no tienen permiso para irse pero en este caso de esta muchacha ya tiene 19 años o sea que legalmente puede estar con quien quiera o sea ella no tiene necesitan darse con viendo no hay data huyendo ella se va con su novio y punto nada ni la policía ni nadie la puede detener y ese es el caso de los que les tengo verdad así es que bueno cuídense mucho mi gente se hace mi crónica de hoy por ahí está la imagen que se ha estado rodando ya en los medios de comunicación y pronto le daremos más información dios quiera que pronto se reencuentre con la familia pero mientras tanto pues está perdida así es que cuídense mucho mi gente que dios me lo bendiga compartan este vídeo su amigo su reportero mario barra recuerden lo vio primero aquí hasta la próxima